Se viene Cerro Largo, mira que lindo pase para Morales, ahí está, tiró, gol, 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 gol de Cerro Largo Morales, Lucas, Lucas Morales, el número 27, anota la apertura, en 40 segundos del segundo tiempo, gran pase filtrado del Tino Lima que estaba jugando por la derecha, picó Morales, Le ganó a todos, y a la salida del arquero Kevin Larrea le pegó de puntín Y la colocó en el fondo de las mallas para marcar la apertura Cerro Largo 1, Lucas Morales, el equipo de Cerrito 0 Apareció la magia del Tino Liman, una pelota filtrada para uno de los mejores jugadores del primer tiempo Morales de puntín, contra el palo abajo Y está ganando desde el vestuario el equipo de Cerro Largo 1 a 0 ¡Qué bien que nos viene el gol, Teta! Dale, perdóname, Eliana, seguí vos, sí El tercer gol de Cerro Largo en el campeonato y el primero de Lucas Morales